Hola, bienvenidos a Decomanualidades, yo soy Marcia Valenzuela y en este videito te voy a mostrar lo que contiene mi cajita que me mandan como parte del equipo de diseño de Pandora Scrap. Por aquí te voy a mostrar una serie de productos que me mandaron por ser DT de la marca, por acá esta es una comprita, unas compritas que igual les voy a mostrar al final y por aquí les voy a mostrar también una plegadera de teflón que nos mandan nuestros amigos queridos preciosos de plegaderas de teflón, pueden seguirlas igual en sus redes sociales. Y es un regalito que nos mandó a todas las DT de Pandora Scrap. Por aquí les voy a mostrar, no vamos a quitar esto de aquí, la verdad es que me encanta como mandan siempre hasta la envoltura de nuestros paquetes, realmente siempre como que se vuelan la barda, ay Dios santo preciosa que mi vida, cajita hermosa. Por aquí les voy a mostrar un par de colecciones, por ahí Pandora ya nos había mostrado o adelantado lo que contendrían, pero les comento también, es súper importante que ustedes sepan que en su caja de Pandora, las personas que adquieran su caja de Pandora, no solo le van a llegar estos productos, hasta donde yo sé, Pandora Scrap trae una caja de este trimestre que sería febrero-abril, llena de muchas más cositas. Esta es la colección de por siempre y tenemos también por acá a algodón de azúcar que, oh cielos, bueno vamos uno por uno. Este, pero la verdad es que viene cargada de mucho, mucho, mucho corazón y amor. Les voy a mostrar por acá lo que sería por siempre de Pandora Scrap. Como ustedes saben, el papel de Pandora se caracteriza por ser un papel grueso, muy muy resistente, de muy buena calidad. Y les voy a mostrar cosita por cosita. Esto lo voy a apartar y vamos a ver primero que nada los papelitos porque están preciosos y llenos de muchísimo amor. Esto es por siempre, son papelitos 12x12 libres de ácido y papelitos de 6x12. Recuerden que por siempre viene impreso a una sola cara. Y les voy a mostrar de súper rapidito todos los diseños. Este trae letritas de amor. Este también. Por aquí están los clásicos con puntos. Este que está súper bello. Este de Dona es que está realmente hermoso. No sean, esto está muy original. Este como de rombos y corazoncitos, más puntitos, chevron. Y frasecitas recortables. Están súper súper bonitas. Por acá a las 12x12 están estas cartitas. Por acá más frasecitas. Corazones. Este está súper bonito. Está como que en varios idiomas. El te amo, te quiero. Este de Corazones está súper padre. Este también está como del tipo acuarela. Por acá más tarjetitas recortables. Este en tono de pastel está súper hermoso. Otro de Corazones. Otro de Corazones. Tiene un diseño súper bonito. El color rojo está súper vibrante. Este está precioso. Preciosísimo. Está como un fondo tipo acuarelado. En rosa. Degradado. Y muchos, muchos, muchos corazoncitos. Me encanta cómo se ve cuando se superponen los corazoncitos. Se ve un rojito un poquito más fuerte. Se ve súper 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 genial. Y este. Estos son los papelitos de por siempre. Y estos serían como que los complementos. Está este de Mason. Está súper súper padre. Con corazoncitos con los que se puede hacer un shaker. Súper súper divino. Por aquí tenemos también sellitos. Sellitos súper padres. Y acá está el frasquito papá y frasquito bebé. Igual se puede hacer como un shaker. Una maderita que dice amor por siempre. Y por último los que son como chipboard. Que es como un cartón muy grueso. Por aquí está el que falta. Está como desprendido. Pero aquí viene. Y tiene frasecitas. Tiene corazones. Un regalito. Una llave. Muchos, muchos corazones. Esto es la verdad. Me gusta mucho entintarlos. O hacerle embos. Con calor. Y el acabado queda súper súper bonito. Y por aquí les voy a mostrar. Lo que sería nuestra segunda colección. Que va a venir igual en su caja de Pandora. Les repito. Por allí nos comentaba el equipo de Pandora Scrap. Que su caja de Pandora. Va a traer otras sorpresitas. Esta es la cajita que estamos recibiendo como de té. Pero las de ustedes también vienen cargaditas, cargaditas, cargaditas. De mucho amor y mucho diseño y muchas cosas preciosas. Algodón de azúcar. Trae su propia tarjetita. Es la cajita de febrero, abril. En el trimestre de febrero, marzo, abril. Y está llena de mucho color pastel. De mucho dulce, de mucho helado, de mucho pastelito. Y honestamente me encantó. Les voy a mostrar por aquí. Primero les voy a mostrar los papelitos. Ya saben que las sorpresitas estas me gusta dejarlas hasta el final. Y miren qué belleza es esto. Por aquí les voy a quitar toda esta cosita bella. Miren nada más esta pieza preciosa. Les mentiría si les dijera qué material es. Porque honestamente lo desconozco. Es como un papel vegetal. Más o menos tiene la textura del papel vegetal. Pero mucho más grueso. Y aparte aquí arribita tiene como textura de algodón. Y tiene relieve. Creo que lo pueden apreciar súper súper bien desde aquí. Está hermosa. Súper súper hermosa. Por aquí de la misma manera que todas las colecciones de Pandora Scrap. Manejan hojitas 12x12 y 6x12. Estas están impresas también a una sola cara. Para que no nos dé así como que el pesar de cortar nuestras hojitas. Yo la verdad sufro cuando hay un diseño hermoso. Y les presento este algodón de azúcar. Producto 100% mexicano. Orgullosamente mexicano. Y es nada más y nada menos que puras hojitas color pastel. Súper súper hermosa. Les voy a pasar súper rápido los diseños. Esta es creo mi favorita. De estas 6x12. Tiene como chispitas. Acá hay más. Esa está súper bonita. Esta. Se dan cuenta que son tonos pastel. Pero no son como que tan comunes todos. Y creo que eso distingue muchísimo a la marca. En la actualidad a todo el mundo nos encanta escrapear con papelitos color pastel. O a la gran mayoría. Por no decir a todas. Pero. Honestamente la calidad del material. En este caso del papel. Junto con la calidad del diseño. La calidad de impresión. Honestamente se queda corto a lo que les puedo mostrar en la cámara. Por aquí. Tenemos a Joaquina. Y a Sabina. Tenemos personajes súper bonitos. Los distintos de esta colección. Y les comento también. Que. Esta. Esta. Esta colección 12x12. Igual. Sin pesar. La podemos cortar. Porque viene a una sola cara. Les muestro por aquí. Esta es una serie como de recortables. O de hojita. Con tiritas recortables. A mi. Me encantan estos bordecitos. Como para los layouts. O en nuestros mini albums. Para decorar. O para. Hacer como que bolsillitos. Y así. Por aquí. Creo que si se logra ver. En la cámara. Vienen cupcakes. Vienen paletitas. Y helados. En la impresión. A blanco. Y la verdad. Está precioso. Precioso. Por acá. Están nuestros algodones de azúcar. Que por supuesto. No podrían faltar. Haciéndole honor. A nuestra colección. Al nombre de nuestra colección. Más puntitos. Que la verdad. Están preciosos. Por aquí. Corazoncitos. Nuestras preciosas. La tortuguita. El caracol. Vienen por aquí. Como corazones. Tipos patch. Así. Como cocidos. Están súper súper bonitos. Por aquí tenemos. Aves. Pajaritos. Este está súper padre. Porque. Son como. Donitas de chocolate. Con una malteada. Y un. Un cupcake. Acá de chocolate. La verdad. Está súper súper divina. Muy muy original. Esta hojita. Aquí está. Otras de mis favoritas. Está súper preciosa. Por aquí. Tenemos. Esta hojita. Con arco iris. Esta más. Con frasecitas. A mí me encantan. Las hojitas. Con frasecitas. Tenemos aquí. A esta preciosa. Nuestras protagonistas. Por aquí. A nuestra girafita. Tenemos. Como. Una imagen. De todo lo bonito. Que podemos. Fácilmente. Utilizar. En la portada. O en un. Precioso layout. La verdad. Es que está. Súper súper genial. Por aquí. Más colorcito pastel. Algunos recortables. La Joaquina. Y la Sabina. Y la Carola. También anda por aquí. La Carola. Bueno. Aquí sale la Joaquina. Y la Sabina. Por acá. Ya anda la Carola. Este está súper súper bonito. Para cortar en forma de círculos. Más este. Como tipo banner. Por aquí. Unos dibujitos. Más donas. Más arcoiris. La numeración. Del 1 al 12. Como para un. Diario. De un año. De algún. De alguna bebecita. Por ahí. Y nuestra. Hojita de recortables. Aquí ya vemos. A todas. A la Joaquina. A la Sabina. Y a la Carola. Vemos muchos postrecitos. Varias. Como frasecitas. La verdad. Están súper súper bonita. Esta colección. Me ha dejado. Realmente impresionada. Y creo que. Se la voy a dedicar. A mi pequeña. Violetita. Vamos a hacerle. Justicia. A esta cajita. Sacando lo mejor de ella. Con la mejor inspiración. Que sería. Mi pequeña. Por aquí. Recibí. Esta telita. Con un. Como. Una etiquetita. De un conito. De lado. Tenemos por aquí. Más tassels. Que la verdad. Están preciosos. Son dos pequeñitos. Y uno más grandecito. Tengo por aquí. Escarchita. Tengo un pin. Otro pin. Que está precioso. Está súper 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 divino. Díganme si no está hermoso. Estas estrellas. Con un conito. Súper bonitos. Otra estrellita. Tengo los sellitos. Que dicen amigas. Por siempre. Súper súper bello. Este es como un parche. Para unir tela. El moñito. Que le podemos poner aquí. A nuestra amiguita. Podemos tener. Aquí tenemos un cupcake. Tenemos también. Esta. Este shaker. Que ya viene armado. En realidad. Si ustedes se dan cuenta. Ya viene con su formita de corazón. Ya para utilizar. Listísimo. Tenemos por acá. El. El. El twine. El hilo. De algodón. En tonos pastel. Que están súper bello. Maderitas. Esta fácilmente nos sirve. Para hacer un shaker. O para. No sé. Rellenar por aquí. Con papel. Ponerle. No sé. No sé. Se me ocurren tantas cosas. Otra maderita. Por acá. Que se llama. Entre. Que dice. Perdón. Entre nubes. Tenemos. Un suaje. Que dice. Barquillos. Edición. Especial. Y por último. Lo dejé. Hasta. Hasta el final. Porque fue lo que más me encantó. Desde que lo vi. Este barquillo. Hermoso. Cono de helado. Nieve. Como le digan. Que está. Realmente. Divino. Si ustedes se dan cuenta. Tengo que sacarlo. Para mostrárselos. Esto está. Súper. Súper. Hermoso. Yo la verdad. No me he animado. Aprender a hacer crochet. Pero. Vean. Qué hermosura. Esto es una hermosura. Y por acá. Como un extra. Les voy a mostrar. Una de las cositas. Que adquirí. En la tienda. Que. Pues son. Tres de estos. Que son igualitos. Pero. Quiero mostrarles. Estos sellitos. Que se venden. Por separado. Y vean esto. Primero que nada. Está este del frasquito. Con frasecitas. Con un. Bordecito. Tenemos este. Que es. Como. Un corazoncito. Hecho. Como igual. Como patch. De. Diferentes tipos. De tela. Una flechita. Una frasecita. Un corazón. Que no puede faltar. Obviamente. Y por último. Que a mí me encantan. Estos marquitos. Es un marquito. Y dice. Mereces lo que sueñas. Estas frasecitas. Saben. Súper. Súper. Bien. Dentro. De. Nuestro. Marquito. Y pues bueno. Esta es la caja. Que me llegó. Como parte. Del equipo de diseño. De Pandora Scrap. Yo los invito. A suscribirse. Aquí al canal. De Pandora. Y no se pierdan. Nada de las creaciones. Tutoriales. Inspiración. Que hacemos. Todas las de té. Para ustedes. Y por ustedes. Porque la verdad. Nos inspiran. A crear. Tanto. Tanto. Bello Amor. Por aquí. Les recuerdo. El video anterior. Hicimos esta. Agenda. Preciosa. Chula. Hermosa. Con anillas. Si no lo han visto. Corran a ver el video. Y. Por acá. También. En la página de Facebook. Les dejamos. Muchísima. Muchísima. Inspiración. Hecha. Con. Lo que serían. Nuestras. Materiales. Nuestras colecciones. Recuerden. Que. El beneficio. De estas colecciones. De Pandora Scrap. Es que son atemporales. Muchas de ellas. Si ustedes se dan cuenta. Esta. De algodón de azúcar. O incluso. La de por siempre. Aunque vengan. Corazoncitos. O así. No nos enfrascamos. En el 14 de febrero. O en San Valentín. Podemos utilizarla. Cualquier día. O fecha. Del año. Nos vemos. En el siguiente video. Espero que esto les haya gustado. Si les gustó tanto. Como a mí. Se emocionaron mucho. Y si. Alguno de estos. Chunches. Y cositas. Preciosas. Fue su favorita. Escríbanmelo aquí abajito. En la cajita de comentarios. Nos vemos. En el siguiente video. Si les gustó. Ya saben. Manita arriba. Suscríbanse al canal. Y nos vemos. En el siguiente. Yo soy Marce. Y me despido. Nos estamos viendo. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!